Por debajo del arco del portalico Se descubre a María, a José y al niño ¡Ay, del chiquiriquitín, 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 metidita entre maja! ¡Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín, queridito, queridito del alma! ¡Ay, del chiquiriquitín, 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 metidita entre maja! ¡Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín, queridito del alma! ¡Ay, del chiquiriquitín, 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 metidita entre maja! ¡Ay, del chiquiriquitín, chiquiriquitín, queridito del alma! Por debajo del arco del portalico Se descubre a María, a José y al niño ¡Ay, del chiquiriquitín, 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 queridito del alma! ¡Suscríbete al canal!